Hola, ¿cómo están? Y yo con un nuevo video. En este video voy a enseñar un maquillaje con un maquillaje versus. Es la primera vez que hago esto. En la mitad de mi rostro traigo maquillaje bisu y en la mitad de mi rostro traigo maquillaje de Saniye. No les voy a decir que lado es cual, ustedes ya lo podrán haber visto en el video, en el de acusar el video. Pues bueno, sin hacer esta intro más larga, comenzamos. Y bueno, vamos a comenzar. De este lado vamos a hacer el maquillaje con bisu y de este lado vamos a hacer el maquillaje con Saniye. Estoy nerviosa porque las dos marcas me gustan muchísimo y hace poquito entenderán que subí el maquillaje con polvo de Saniye y algunas cosas como que me dejaron... Pero estoy sin presencia segura que fue la base la que se oxidó porque después utilicé solo el polvo y se vio súper bien. Y estoy casi segura que fue la base, pero lo vamos a probar ahorita. Entonces, pero cuestioné, vamos a empezar primero con la base. Empezar con la base de bisu y voy a estar utilizando. Esta es la única base que tienen. Esta es la maquillaje líquido de larga duración. Este es el tono de rompo, este ya saben que me gusta mucho. Entonces vamos a aplicar un pump nada más porque vamos a aplicarlo en un lado. Y me lo voy a esparcer con la brocha. También recuerden que de este lado pues tengo dos granos, entonces también consideren eso. Y pues lo vamos a difuminar con la brocha. Si da bastante buena cobertura. Me gusta mucho como se ve. Si pueden, estoy aquí viendo el espejo. Pero si se ve bastante bien, me gusta. Obviamente se ve la diferencia. Pero vamos con la base de Saniye. Ahora vamos a continuar con la base de Saniye. Hoy estoy utilizando esta que fue la que utilizamos en el video de partida. Son puros productos de Saniye. Esta es la Liquid Illusion Foundation en el tono 06. Como les había comentado, no sé si fue la base la que se oxidó. Yo estoy casi segura que sí. Porque cuando yo después utilicé el polvo solito no se oxidó ni nada. Entonces, pues, bueno, vamos a utilizar la base. Esto nos va a utilizar los ojos para darle tiempo a ver si se oxida o qué pasó. Porque, pues, no entiendo. La voy a agarrar con la brocha, así. Y me lo voy a empezar a difuminar. Bueno, creo que sí me va a quedar bien el subtono. Y listo. Como se pueden dar cuenta, bueno, no sé qué tan notorio sea ahí en la cámara. Pero se van bastante bien las bases. Creo que los subtonos quedaron bastante bien. Aquí yo tengo un espejo, me estoy viendo. Pero sí, la verdad es que sí me gustó mucho cómo quedaron, vean. Entonces, pues, vamos a seguir con la ceja del lado de esa anilla. Y voy a estar utilizando este, que este es el Brow Scooping. Dice aquí este. Y este ya lo pude ver en este video, como les digo. Vamos a comenzar peinando la ceja. También la voy a peinar de este. Por aquí las dos cejas están peinadas. Y vamos a empezar a hacernos esta ceja con el producto de esa anilla. Vamos a empezar con la de Bisú. Y voy a estar utilizando la sombra. Porque, pues, no he comprado el lápiz de cejas de Bisú. No me pregunten por qué. No, no lo he comprado. De igual forma, lo voy, voy a agarrar una brocha. Voy a hacer la misma que hice en este lado. Lo he comprado bastante bien. Me gusta muchísimo la base. No siento que se esté oxidando. No sé qué habrá pasado en el video. Pero sí sentía como que se me estaba oxidando. Voy a pasar aquí tantito la esponja. Pero bueno. Vamos a seguir con los ojos. Yo no tengo primer de Sanille. De Bisú sí tengo primer. Pero no lo voy a utilizar porque, pues, ya puse el correcto. Vamos a utilizar, de hecho, no sé qué maquillaje de ojos voy a hacer. Porque, veamos, aquí traigo todos los cuartetos que tengo. El cuarteto 7. El cuarteto 23. Que este panel lo utilizamos. El cuarteto 34. Que este me gusta mucho. Y el cuarteto 30. Que es el más top. Y de Bisú. De Sanille, perdón. No siempre lo estoy confundiendo. Tengo otros, este, tengo aquí unas paletitas. Tengo la paleta número 1. Que es esta. Tengo la paleta número 2. Que es esta. Y tengo la paleta 1. De esta línea. Entonces yo creo que voy a utilizar los rosas. Para hacer algo súper cool. Así que vamos a comenzar con las sombras de Bisú. Ya que son un poco más fáciles de utilizar. Vamos a comenzar con el cuarteto 30. Y voy a tomar el tono rosita de aquí. Con una brocha precisa. Y vamos a comenzar. A ponerlo desde la cuenca. Así. Listo. Listo. Ya que terminamos esto. No se preocupen. No te lo vamos a arreglar. Vamos a tomar una brocha plana. Chiquita. Yo con una brocha voy a poner tantita base aquí. Y voy a limpiar. Esto. Esto vamos a poner un tono amarillo. Pero vamos a poner uno doradito. Así que voy a tomar el cuarteto número 34. Voy a tomar el tono plateadito de aquí. Y voy a poner un poquito de agua porque no pigmentan tanto los satinados de Bisú. Y lo voy a poner en donde habíamos puesto el corrector. ¿Ven? Se ve bastante bonito. Lo voy a tomar y ahora vamos a cerrar esto. Y lo voy a poner un poquito. Y lo voy a poner un poquito del dorado del mismo cuarteto. Y lo voy a poner como aquí arribita nada. Así ven. Se ve bastante, bastante bonito. El ojo de ese anillo. Para el ojo de ese anillo voy a estar utilizando la paleta número 1. Este de aquí. Igual que el cuarteto vamos a tomar la brocha. Y vamos a tomar este tono que es un rosita bastante similar al de Bisú. Y lo vamos a aplicar igual en la cuenca. Como el de Bisú. Está muy bien pigmentado. Y quedamos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar la brocha y vamos a tomar base. Como dicen en este caso vamos a tomar la de Sanille. Como tipo corrector. Así. Y vamos a limpiar. Listo. Ahora vamos a poner un tono doradito para que esté igual que este tono. Vamos a tomar la paleta. Estoy entre estas dos paletas porque utilizo más un tono amarillito. Yo creo que sí. Voy a utilizar esta paleta de aquí. Ya que trae más tonos como de aquí. Esta paleta me encanta. Y voy a... Es que esta no hace falta mojarla. Entonces es bien seca. Y voy a poner igual aquí. La misma brocha y vamos a tomar el mismo tono. Y cerramos. Así. Quedaron bastante similares. O sea. Nada. Y porque yo... Si yo no lo hubiera hecho. Hubiera hecho que son de los mismos... Utilice los mismos productos. Y ya ven que no. Y listo. Vamos a seguir con el rostro. Vamos a empezar con los... Debajo de los ojos. Ya para limpiar y tapar. A comenzar con la parte de aquí de Bisú. Vamos a poner un poquito de corrector. Y voy a estar utilizando el corrector de aquí. Es el único que tiene Bisú. Este es en el tono medium beige. El tono 4. Primero lo voy a poner aquí. Y vamos a difuminar con la esponja. Voy a estar utilizando este. Que es el Perfect High Cover Waterproof Concealer. Ahora para los contornos voy a estar utilizando este de Bisú. En el tono Almond 14. Para la parte de Bisú. Y difuminamos con una brochita. Listo. Ahora de la parte de semillé. Voy a estar utilizando este. Que es el mismo. Es el Perfect High Cover Waterproof Concealer. En el tono 08 Rich Ivory. Este no les dije el tono. Este es el tono 02 Fair Warm. Y vamos a volver a difuminar. Y vamos a volver a difuminar. Ahora ya vamos a seguir a sellar. Iba a poner un rubor en crema. Pero pues no tengo de Bisú en crema. Entonces. Pues así nos vamos a quedar. Y vamos a seguir a sellar. O sea ya voy a utilizar del lado de Bisú. El polvo compacto. En el tono 03 Nude. Si ustedes han comprado el polvo suelto. Díganme si les gusta. Porque la verdad es que no sé. Si si comprarlo o no. Es verdad que si prefiero más los sueltos. Que compactos. Pero sí. Y del lado de ese anillo. Voy a estar utilizando este. Que es el All Over Serien Powder. En el tono 02. Y solamente voy a poner así la esponja. Por aquí. Yo creo que casi nunca utilizo las esponjas. Porque también. Me chico el cabello. Vamos a seguir con la parte de abajo de los ojos. Voy a ocupar la sombra rosita. De la parte de esa anilla. Y me la voy a poner en la parte de abajo. Voy a tomar el cuarteto número 7. Y voy a tomar este tono. Estos dos combinados. Y me lo pongo aquí. Así. Y ahora voy a tomar la paleta número 2. Voy a tomar este tono. Con este de aquí. Voy a poner de este lado. Y listo. Ahora vamos a seguir con el rostro ya para acabar. Voy a estar utilizando este bronzer de Gissel. Avellana tostada número 3. Utilizando una paleta porque no tengo individual. Voy a estar utilizando esta. Esta es la número 2. Esta es la número 002. Voy a tomar. Y listo. Listo. Ahora de iluminador voy a estar utilizando del lado de esa anilla. Esta paleta. Que es la Highlight Professional Makeup. Y voy a estar utilizando este tono. Y voy a usar este tono. Y de lado de Bissue. Voy a estar utilizando este. Que es el iluminador en tono. 04. Cáncer. No, déjenme cambiar la brocha. Porque esta es esa ya. La utilicé con el otro. Este es un tono doradito. Igual que el pasado. Ahora ya para finalizar el rostro. El rubor. De rubor voy a estar utilizando este de aquí. Que es el Matte Blush. En el tono número 4. De esa anilla. Es un tono bien, bien bonito. Si lo pueden dar cuenta. Voy a aplicarme el rubor terracota. De lado de Bissue, obviamente. Este si es más pigmentado. Pero son tonos muy idénticos. De rimar voy a estar utilizando este. Que es de presa. Porque no tengo ninguno de esa anilla. Ni de visión. Entonces voy a estar utilizando este en los rostros españoles. Este es el cepillo profesional. De rimar voy a estar utilizando este que es de presa. Porque no tengo ninguno de esa anilla ni de visión. Entonces voy a estar utilizando este en los rostros españoles. Este es el cepillo profesional. Y de labial voy a estar utilizando. La verdad es que aquí voy a hacer algo de trampa. Porque voy a estar me poniendo en toda la boca. El tono 7 de Bissue. Y voy a estar me poniendo un gloss de esa anilla. Porque pues no tengo labial de esa anilla. Ni gloss de Bissue. Entonces pues. Y pues bueno. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Tanto como a mi. No se olviden si les gustó este video. Suscríbete y dale like. Y si lleguen a mis redes sociales. Siempre les dejo hasta el final de este video. Y pues. La verdad que estas son mis marcas favoritas. Me gustan muchísimo. Las he probado desde muchísimo tiempo. Obviamente han sacado unos productos nuevos para mi. Pero la verdad es que me encantan estas dos marcas. Las voy a seguir comprando. Las voy a seguir utilizando. Las voy a seguir haciendo videos. Y pues. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.